Tiene una divergencia con la comunidad vecina, con la comunidad de Jucul, de la provincia de Guaura. En todo caso, límites de la provincia de Guaura con la provincia de Guaralba. Y como federación departamental tenemos que actuar en función de quién es quién. Tiene previos documentos ancestrales del título de propiedad. Y para tener el título de propiedad ancestral desde 1908, 1920, 1980, 1995, donde se regulariza a través del PEC los títulos de las tierras comunales representados por sus presidentes en el Valle de Guaralba. Se lo trabajó el PEC en 1995, ¿no? Entonces, todos estos documentos tenemos que ponernos a la orden. Que después viene la controversia, ahora, en estos últimos 10 años, ¿no? Entre Karak y Jucul. Comunidad que tenga el documento ancestral. En este caso, Karak. El título de propiedad es el resultado del acta de colindancia, de los planos de conjunto y la memoria descriptiva. Teniendo esos tres componentes, se obtiene el título de propiedad. Saludo a Marcelo Castro, alcalde de 27 de noviembre. Él, como nacido en Karak, tiene la gran voluntad, como alcalde desde la municipalidad. Imagínense ustedes, desde la municipalidad, tratar de ubicarse para que estas tierras comunales, defendiendo a Karak, podemos sacar una respuesta consensuada, los comuneros, ¿no? De Karak con el alcalde y tener una propuesta para Jucul. Para Jucul. Entonces, yo saludo, repito, a Marcelo, que lo está tomando en serio, al lado de su comunidad de Karak. Y mañana estaremos estilando, ¿no? Con documentos ancestrales que tiene Karak. Y que un comunero tercero, no sé si fue de Jucul, ¿no? Había hecho un arreglo irregular entre Jucul y Karak. Este señor, posiblemente de Jucul. El señor, su nombre no alcanzo a acordarme ahorita, Trujillo. El señor Trujillo es el que manosea las tierras. Entonces, este señor le otorga sin documentos a Jucul. ¿Con qué autoridad? Ahí viene el asunto. Sin el acuerdo de la comunidad de Karak, los comuneros, ¿no? Lo induce para firmar un documento, que esa es una cuestión irregular. Ahora, mañana, vamos a ver. Si no hay un acuerdo de toda la comunidad en cualquier parte del país, y concretamente en Karak, si no hay de un 75% de comuneros para hacer la venta o la transacción de las tierras a un tercero, ese documento no vale, es inválido. Por eso en materia de asumirlo con mucha, fríamente, en armonía, sin muchas cuestiones de conflictos. Aquí el que tiene documento ancestral, aquí el que hizo los manoseos, todas esas cosas tenemos que poner a la orden del día, para poder ver quién es quién y de quién le corresponde. Y ya en eso yo lo tenemos seguro, que Karak, pues, es el dueño de esas tierras desde sus ancestros. Hubo un tercero que manoseó irregularmente y compromete a las dos comunidades entregándole esas tierras a Jucul. Entonces, Jucul, obviamente, lo está usando, ellos dicen ser de ellos.